Y en la cuenta regresiva de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, uno de los candidatos que aparece incluso con chances hasta de ser el más votado es el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, cuya trayectoria política fue abordada por Diego Genud en la revista del Poder. Historia no publicitaria de Massa, que a mí me sorprendió, historia más que no pública, no publicitaria. Así que bueno, buenas tardes Diego, gracias por acercarte. Gracias Manuel por la invitación. Reincidencia, ya te habías metido con Massa en otro libro. Sí, estaba la biografía no autorizada, que es un poco la precuela de este libro, porque obviamente hay un tronco común, pero la diferencia son los ocho años en los que Massa pasó de ser jefe del anti-kirchnerismo en 2015, 2013 primero, a ser hoy un socio muy importante del kirchnerismo, por lo menos de la cúpula del kirchnerismo. ¿Y qué te llevó a reincidir? La reaparición de Massa en los primeros planos, que de repente se haya convertido en una figura central del dispositivo de lo que era el Frente de Todos. La editorial Siglo XXI, donde yo había publicado el peronismo de Cristina, ya hacía tiempo me había pedido reeditar el libro. De hecho, empecé a trabajar antes de que fuera nombrado superministro, o sea, hace más de un año, año y medio, que empecé a trabajar en la reedición del libro. Y bueno, Massa fue un actor muy importante cuando rompió con Cristina en 2013 y volvió a ser un actor central cuando volvió otra vez a la costa de Cristina, de la mano de Alberto Fernández, de Máximo Kirchner, de Guado de Pedro. Que hay algo que es interesante, que en el libro alguien dice que cuanto menos tiene, mejor lo vende. Una cosa así, porque uno ve que es alguien que fue perdiendo de elección a elección, la mitad, 40, 20, 10. Cuanto más barato está, más caro se vende. Cuanto más barato está, más caro se vende. ¿Cuál es la habilidad? Porque además, decías recién, llega de la mano de Alberto, pero termina hoy sostenido básicamente por Cristina. Sí, sí, también Máximo Kirchner y Guado de Pedro fueron muy importantes para traerlo a masa al frente de todos en 2019, a partir de la Cámara de Diputados, de algunas leyes que se discutieron durante el gobierno de Macri, de reuniones que hubo en Tigre, como ahora contó hace poco Malena Galmarini, donde iba Máximo, donde iba Guado. También iban a Mercedes, al campo de Pedro, y ahí iba a masa. Es decir, no solo Alberto, quedó Alberto en ese momento, aquel Alberto poderoso, candidato a presidente, quedó como el que había traído de regreso a masa, porque había sido uno de sus operadores, el jefe de campaña de masa en 2015, pero sería reducir, digamos, la importancia de masa y los vínculos de masa con el frente de todos si no se presta atención en esa sociedad clave con Máximo Kirchner y con la cúpula de la Cámpora. ¿Y eso cómo se produce? Porque era, a ver, por un lado la Cámpora fue el hit de la campaña del 2015, era el no pasa nada, no pasa nada, si todos los traidores se van con masa. Masa, una de sus frases más recordadas de campaña fue la de barrer con los ñoquis de la Cámpora, que justo llegue por ese lado. ¿Cómo se construye esa...? Bueno, por un lado el gobierno de Macri, o sea, nada de lo que hoy vemos en el panorama político se puede entender si Macri no hubiera fracasado como lo hizo, más allá de la jugada maestra de Cristina, de nombrarlo Alberto en ese momento, o de lo que parecía una jugada maestra, no hubiera existido posibilidad del regreso al poder del kirchnerismo, de un peronismo unificado, si a Macri no le hubiera ido tan mal, si a Macri le hubiera ido un poco mejor, seguramente Masa hubiera sido un socio de mayor alcance de Macri, ¿no? Aquel opositor soñado en Davos. Exactamente. Ahora, bueno, eso fracasó y empezaron a acercarse en un juego, yo creo, de necesidades mutuas. Ni Cristina era ya tan poderosa como para poner a un candidato eligiéndolo a través del dedo, o con un video convertirlo en presidente, ni Masa era ya tampoco aquella amenaza o aquella promesa de líder anti-kirchnerista que seducía al poder económico. Los dos se habían ido debilitando. Obviamente, la debilidad de Masa es mucho mayor que la de Cristina, aunque los dos pierden. Hoy, cuando se piensa, bueno, ¿cuál es la fortaleza de Masa? Bueno, es el piso de Cristina y un gran signo de interrogación. No sabemos cuánto le va a sumar Masa. Hay encuestadoras que dicen, suma cero. Hay otros voceros de Masa que dicen, bueno, suma 10 puntos, suma 15 puntos. ¿Tiene igual una particularidad que uno jamás diría que un buen candidato es un ministro de Economía con inflación del 100%, con dólares paralelos que se disparan y todos los días descontrolados? Sí, bueno, esas son partes de las paradojas que explican el poder de Masa, que él sostiene que todo sería peor, y hay una parte, no sé si de la sociedad, pero una parte del poder en la Argentina que compra ese mensaje de que si no fuera por Masa, la inflación no sería del 115, 120% interanual como es hoy, sino que sería peor. Aunque él arrancó con una inflación del 75% interanual y la llevó al 115, 120, lo mismo con el dólar. No pudo reducir la brecha cambiaria. Las reservas se vinieron a pique desde que Masa asumió como ministro. Es decir, tuvo muchas dificultades. Y como activo uno puede decir, bueno, mantuvo más o menos la actividad económica, mantuvo más o menos el empleo. Esos son los números que muestra el Ministerio de Economía. Pero bueno, no hace falta contarle a nadie qué pasa con los ingresos en la Argentina, la licuación de ingresos, la pulverización del salario real. Todo eso también se profundizó con Masa. No es que lo inventó Masa, pero se profundizó con el candidato. ¿Por qué es candidato? Bueno, por eso, por un acuerdo de cúpula, me parece. El gran interrogante es si el poder está viendo en Masa tantas virtudes como ve... Si la sociedad, quiero decir, está viendo en Masa tantas virtudes como ve el poder. El poder económico lo compra, la cúpula del frente de todos lo compra. Hay que ver si la sociedad lo ve de la misma manera o no. Ese es el gran interrogante. Su lugar en economía es fruto de... Recordemos que Guzmán, más allá de las peleas con el kirchnerismo, lo que fuera, pero también había todo un asedio de corridas cambiarias, de lo que podría ser un intento de golpe económico. Bueno, ¿el golpe se dio y eso es Masa, ministro? ¿Se puede leer así? No, no sé, no hablaría de golpe. O sea, sí hablo de un gobierno muy frágil desde el minuto cero. Frágil porque sabía que la herencia que recibía... Es decir, no hubiera existido el frente de todos si no hubiera sido por el desastre de Macri. Entonces, llegar y presentarse como sorprendido por la herencia que recibiste, cuando la herencia es lo que te posibilitó llegar al poder, me parece que, bueno, es un poco hacer un análisis sesgado. El gobierno recibió una deuda muy pesada y al mismo tiempo dilapidó todos los dólares que tenía. Los propios datos de las centrales sindicales, los propios datos del propio gobierno muestran que el frente de todos tuvo un superávit comercial excepcional, producto de la pandemia, que evitó que muchos dólares se fueran afuera por turismo emisivo, producto de la cotización de los commodities. Así como el frente de todos, tuvo una herencia muy pesada de deuda, tuvo dólares de sobra y no los pudo cuidar. Esto lo dijo hasta la propia Cristina cuando era crítica de su propio gobierno. Entonces, hablar de un golpe me parece demasiado. Obviamente que hay especuladores, siempre que están tratando de debilitar al gobierno de turno. Pero con ese criterio también Macri podría haber hablado de un golpe, porque a él también cuando fueron los mercados los que le presentaron una resistencia muy fuerte a Macri. Macri tuvo resistencia en la calle, pero tuvo resistencia de sus propios aliados, que lo veían inviable. Bueno, y ahora lo mismo. Yo creo que el frente de todos no supo qué hacer con ese superávit comercial excepcional, porque en la Argentina todo el tiempo se habla de hay que exportar para salir, la gran salida es la exportación. Bueno, este gobierno exportó mucho, hubo niveles altos de exportación y no supo cuidar esos dólares. ¿Por qué? Bueno, ahí ya entramos a discutir por qué. Sin duda, Massa jugó contra Guzmán todo lo que pudo. Pero bueno, a Guzmán también le hacían agua los números y se quedó sin respaldo político. La gran diferencia entre Massa y Guzmán es que Massa tiene un respaldo político formidable, envidiable, capaz de reunir al poder económico, a los grandes ganadores de la Argentina, medios de comunicación, empresas con intereses en la energía, en los bancos, y el Senado. Eso no lo tiene cualquier político en la Argentina. Esos dos vértices de poder. Y eso, porque vos vas mostrando una carrera, y quien haya seguido, pero vos te vas mucho más atrás, y ves una carrera muy zigzagueante al punto de ser presidente de la juventud liberal en un partido y estar afiliado al peronismo en otro prácticamente al mismo tiempo. Hablaría en principio de alguien no muy confiable, sin embargo, se ha sabido granjear la confianza de todos estos factores. Sí. Bueno, es un ida y vuelta interminable, ¿no? El de Massa ganó la confianza de Macri y hoy está muy peleado con Macri. No así con Rodríguez Larreta, que sigue siendo su amigo. Más allá de que a Larreta no le convenga decir, soy amigo de Massa, Larreta tiene pocos amigos en la política, diría cuatro o cinco, y uno es Massa. Vos contás en un momento en el libro que Larreta te dijo, a mí no me busques porque... Yo soy amigo de Sergio, claro. No te voy a decir nada que lo pueda dañar. Bueno, esa amistad obviamente existe, se mantiene, y hay que ver cuál es el resultado de las elecciones, no hay que prestarle atención a esa amistad. Hoy parece que no tienen nada que ver, pero después de que sepamos quién gana las elecciones, quién es el próximo presidente, hay que ver si Massa y Larreta no se reconcilian, o no se reencuentran, de alguna manera. ¿Por qué políticos tan distintos como Macri y Cristina le tienen tanta confianza a Massa? Bueno, es discutible. Yo creo que Massa tiene una capacidad indudable de seducción, sobre todo, insisto, a nivel del poder, y además tiene una capacidad de daño muy importante. Cuando te peleás con Massa, cuando Massa está en tu oposición, no es solo Massa el que está en contra tuyo, es Massa y todos los factores de poder que lo sponsorean, que lo acompañan. Hay que pensar que la distribuidora de energía más grande de la Argentina está en poder de Vila y Manzano, que son grandes sponsors de Massa desde siempre. Se los dio al frente de todos, ¿no? Edenor quedó en manos de Vila, Manzano y Filiberti, gracias al frente de todos. Entonces, cuando uno se pelea con Massa, o se enemista con Massa, lo tiene a Massa enfrente, no es solo Massa y Malena Galmarini los que están enfrente, o Massa, Malena Galmarini y el Frente Renovador, es una facción del poder económico, es un pedazo de Comodoro Pi, y son algunos operadores que van y vienen entre Washington, Miami, la Argentina. Ese es el arte de Massa y lo que convierte a Massa en un político sin igual, ¿no? En la Argentina, me parece. Metías recién lo de esto de la relación con la RETA. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Uno pareciera que tienen Massa en común o que serían gobierno, podrían hacer cosas más parecidas. ¿Cuáles son las cuestiones por las que están hoy en veredas opuestas? Ah, bueno, tiene que ver con una trayectoria que se bifurcó a partir de 2002, si querés. La RETA empezó a través de la Fundación Pensar a crear los equipos de Macri y a trabajar en un proyecto donde había muchos peronistas, ex-menemistas, pero un proyecto que se fue consolidando como el reverso del kirchnerismo. Massa, en cambio, bueno, estuvo siempre más zigzagueante. Primero como el titular del ANSES de Dualde, bueno, después con Néstor, con Cristina, intendente. Finalmente rompió, sin ir al PRO, pero aliado a Macri. En el 2013 fue socio de Macri ya en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay diferencias de trayectorias. Hay una apuesta de la RETA más clara al no kirchnerismo, al anti-kirchnerismo. En el modelo económico es discutible cuáles son las diferencias que puedan tener. Si, iba más a ese lado, más que, digamos, cuán distintos podría ser un gobierno de uno y otro. Depende de las restricciones que tenga uno y otro, ¿no? Restricciones sociales, restricciones en cuanto a los socios políticos que los acompañen. Y el tema de Comodoro Pi, digo, porque si uno dice, bueno, ¿cuál es la gran preocupación del kirchnerismo? El loafer. ¿Cuál es? Bueno, sí, la pobreza, los salarios bajos, pero además el loafer. Entonces, ahí también hay una diferencia muy grande. Yo no sé si la RETA tiene tanto poder en Comodoro Pi como el que tuvo Macri, los socios de Macri, o como el que tiene Massa en Comodoro Pi. Una diferencia puede ser el modelo económico. Otra diferencia, sobre todo para lo que es el discurso y la preocupación del kirchnerismo, que dice, bueno, acá hay un poder, el más importante de la Argentina, para el kirchnerismo muchas veces, es la mafia de Comodoro Pi, la mafia del loafer. Bueno, ahí yo te diría que Massa tiene aliados de mucho poder y no sé cuáles son los aliados de la RETA. Si la RETA va a hacer jugar en un eventual gobierno a Comodoro Pi, si va a alquilar lealtades, pero bueno, Massa ya las tiene contratadas desde hace tiempo, Bonadio, Stornelli, Marijuan, hay mucho ahí. Moldes en su momento, son muchos socios que Massa tiene hace mucho tiempo y que dañaron también al kirchnerismo, la dañaron a la propia Cristina. Quizá por eso Cristina lo quiere de su lado. En un momento del libro planteás que si Massa deja pasar la oportunidad de ser candidato y líder del peronismo, será por las condiciones, porque las condiciones no estaban dadas para él. El libro vos lo cerraste antes de la candidatura, ¿no? Finalmente fue el candidato. ¿Cuáles son las condiciones hoy que podría, digo, tres dígitos de inflación, el dólar disparado, todo lo que decíamos antes? Las condiciones son las de un kirchnerismo deprimido, debilitado, agotado en más de un sentido que le hizo la posición muy dura a Guzmán y cuando Guzmán cayó no tuvo un relevo. Esa debilidad del kirchnerismo es la que explica la fortaleza de Massa. Una campaña muy grande del kirchnerismo con críticas muy duras al ajuste de Guzmán para que Guzmán caiga y no aparezca en su lugar ni Kicillof, ni Augusto Costa, ni Hernán Lecher, ni Andrés Azeain, sino Massa. Bueno, esas son las condiciones que permiten, o sea, si no se entiende eso, la debilidad del kirchnerismo no se entiende el poder y el protagonismo de Massa. Es un kirchnerismo que pareciera, la propia Cristina en el último acto en Plaza de Mayo defraudó a muchos de sus seguidores, porque no ofreció imágenes de futuro. Todo su discurso fue 2003-2015. Cuando Cristina lo nombra a Alberto en el 2019 dice, ya no podemos hacerlo de 2003-2015, esto lo repiten algunos albertistas o exalbertistas como Culfas, y en parte es cierto, o sea, hubo una Cristina que nombró a Alberto diciendo no podemos volver atrás, pero cuando Cristina tiene que hablar de futuro se encuentra en un gran problema por las condiciones económicas, por la herencia, por los límites propios. Entonces, Massa es candidato porque el kirchnerismo se quedó sin variantes para encarar lo que viene. Entonces, bueno, era aguado de Pedro hasta cinco minutos antes, pero evidentemente no era tanta la confianza que Cristina le tenía a aguado de Pedro, porque si no Cristina obviamente lo podría haber sostenido a ganar o perder. Decidió a último momento desecharlo, ¿no? Y bueno, aparece Grabois que es un candidato de emergencia y hay que ver cómo le va. Pero digo, las condiciones de Massa, la fortaleza de Massa, es la debilidad del kirchnerismo, me parece, en parte. Ahora necesita ese piso al mismo tiempo, ¿no? Porque no está claro cuál es el capital propio que Massa le va a sumar al piso histórico del kirchnerismo. Pero la dificultad del kirchnerismo para decir, vamos por acá, 2023, 2027, se sale por acá con este manual, con este programa, Cristina misma lo dijo, no discutimos un programa. Bueno, ahora Cristina pedía discutir un programa, ya con la experiencia y el experimento del Frente de Todos agotado por completo. Bueno, sin reparar en todas esas dificultades que tuvo el kirchnerismo, yo diría a partir de 2014, ¿no? Que fue la devaluación de Axel Kicillof para acá, ya lleva nueve años, es un actor central de la política, nadie le puede negar su relevancia, pero al mismo tiempo se encuentra con límites muy elocuentes que le impiden decir, bueno, este es nuestro candidato, este es nuestro programa económico, por acá se sale, no necesito darle la candidatura a presidente a quien más nos dañó o a uno de los políticos que más nos dañó. Me parece que va por ahí, ¿no? La fortaleza de Massa. No es su programa económico y no es su gestión económica, la fortaleza de Massa, eso está clarísimo. Hablábamos recién de esta carrera zigzagueante, de ir, hace unas semanas se enfrentaba a Bullrich y decía, ¿qué Bullrich es? La montonera, y uno lo escuchó y decía, salí de ahí maravilla porque no sos la persona para cuestionar esto. Esto uno lo entiende siempre en función de que tenía que surfear en torno del poder de otro, de Menem, de Dualde, de Kirchner, de Cristina, de Macri. En caso de, supongamos que gana, ¿cuál es la cara que te parece que es la verdadera cara de Massa? Ah, bueno, eso también depende de las restricciones, digamos. Yo creo que si Massa tuviera un contexto económico propicio, favorable, no tendría por qué, digamos, ensañarse con la base histórica del peronismo, del kirchnerismo, al contrario, le gustaría dar buenas noticias, mejorar la situación de los que menos tienen, de los jubilados que han sido una base en su momento de su electorado, de los trabajadores que pagan ganas, etc. O sea, eso en un mundo de abundancia, pero no es el mundo que hoy le toca al gobierno. Entonces, ¿qué hace Massa en un mundo de escasez? Bueno, hace lo que hizo durante esta gestión, ajustó a los que viven de un ingreso en pesos, ¿no? La licuación de salarios, la licuación de jubilaciones. Entonces, después, si Massa es presidente, se verá en qué contexto es presidente. Y en ese contexto, ¿qué piensa hacer para compensar o no a la base histórica del peronismo, del kirchnerismo, a los asalariados? Pero a mí me sorprende, y no solo a mí me sorprende, sino que pregunto permanentemente, economistas, incluso algunos cercanos a Massa, y si uno mira qué hizo Massa como ministro, otorgó muy pocos paliativos en un contexto de inflación descomunal, descontrolada. Dio mejores noticias cuando era presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, porque ahí no lo, digamos, era una forma de ganar el capital político y al mismo tiempo acorralar a Guzmán que tenía que hacer malabares entre el ajuste que le exigía el fondo y las demandas del kirchnerismo. Por eso, si uno mira de acá, sobre todo la cúpula del kirchnerismo, porque el kirchnerismo es heterogéneo y hay que ver cómo vota ahora, ¿no? Pero digo, si uno mira desde agosto para acá, de agosto de 2022, justo un año, llama la atención el silencio de la comandancia del kirchnerismo ante un proceso de ajuste que aceleró muy fuerte, que se profundizó mucho sobre la base, sobre su propia base, ¿no? O sea, podemos decir que el programa de Massa, la política económica de Massa, dañó mucho a la base histórica de votantes del kirchnerismo en este año. Hay que ver en qué redunda eso, ¿no? Pero sorprende que no haya habido mayores paliativos con una inflación de 115% interanual. Bueno, y la última. ¿Y si pierde, qué capacidad de sobrevida tiene esta figura, ya con dos derrotas a cuestas que tendría, ¿no? Sí, depende cómo pierda, ¿no? Si pierde por poco, en un balotage, Massa puede decir, bueno, yo me quedo como jefe de lo que fue el kirchnerismo, me quedo como jefe del peronismo, para un gobierno que tampoco la va a tener fácil, ¿no? En el caso de que sea un gobierno de juntos, de entrada, de evaluación, ajuste, o sea, va a ser un primer año, año y medio duro, de mínima. Después habrá que ver, ¿no? Hay muchos que dicen, estamos condenados al éxito porque tenemos el litio, no vamos a tener más sequía, vaca muerta, y nos van a llover los dólares. Bueno, eso habrá que verlo, pero lo que nadie discute es que el próximo gobierno, por lo menos las variantes más conocidas o con más chances de llegar al poder, cualquiera sea, va a arrancar con devaluación y ajuste. Entonces, bueno, en el caso de que sea juntos, para un opositor, desde el peronismo, si no termina muy mal, podría ser hasta cierto negocio sentarse a criticar el ajuste y la devaluación de... El peronismo de masa. Sí, por eso digo, hay que ver cómo todo eso se puede procesar. Depende mucho del resultado, ¿no? Por eso una cosa es terminar una derrota, imaginemos, ¿no? Esto es un mundo de especulaciones porque no sabemos cómo se va a procesar la sociedad y cuánta gente va a ir a votar. Pero en una eventual derrota muy ajustada, como la que sufrió Scioli en su momento frente a Macri, bueno, masa tiene obviamente sobrevida política porque tiene capacidad, socios, un lobby inigualable. Ahora, en un resultado más adverso, hay que ver, en un resultado adverso para masa, hay que ver cómo va en la provincia de Buenos Aires, si Kicillof retiene la provincia de Buenos Aires, masa pierde por mucho, si eso es posible o no. Está el peronismo de Córdoba. El peronismo de Córdoba obviamente está con el cuchillo entre los dientes esperando el fracaso de este experimento de unión por la patria. Pero por eso digo, vamos a esperar a las PASO y vamos a ver cómo le va a masa para saber si él no pierde por mucho, tiene capacidad de sobrevivir como actor político porque salió tercero en Tigre en 2017 y sin embargo llegó como el salvador del kirchnerismo tres o cuatro años después. Bien. Diego, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Gracias, Manuel, por el espacio. Y bueno, será hasta la próxima vez. Hasta la próxima. ¡Gracias!